Amigos, soy Fernando Castaño, intento poesía, intento recitar. Mis intentos son con pasión y con mucho trabajo sobre esto. Y aquí lo quiero homenajear al amigo Javier Bravo, gran bombisto, gran cantor, gran caudal de voz, en la que compartimos algunas tardes, ya no eran tardes, no eran siestas, no eran medio día, era casi la mitad del día completo en el Club del Sapo, bajo la higuera y los asados, guitarreadas con amigos. Ahora va el poema, ese Javier Bravo, bombisto de retumbos. Recuerdo, no sé qué siesta, o calentado mediodía, que Javier en su bombo era panza de melodía. Las piedras hacia los áridos no redondeaban los retumbos, y se rompía el patio con su bombo embravecido. Era el Javier, y era bravo su apellido. Juntaba intención como veneno entre las bravuras de las espinas. Era ponzoñoso su amor, porque nunca paraba de cantar. Su voz a John se desbocaba, el cogote ancho, así cual toro criollo, y mesmo que tronco. Este amigo pisaba el patio, y calzaba botas de cuero, ajustada hasta el desmayo, como si no hubiese calor, ni existiese verano. Y, ya calmo en la mesa, sudor que en tela de pañuelo moría, su larga sombra repartía el cuadro de un hombre yesio, y en el borde de su cinto, un bulto, quizás ajustaba un puñal vengativo. La tarde, despallamaba a verdes a sus pies, y dentro en la pulpería, Fernando nos decía, ¡Bienvenidos al Club del Sapo! ¡Boliche de campo! ¡Tradición argentina! Luego el aire se soltaba en las chácharas, chaya y sol, donde explotaban las harinas. Entre el enero y la tierra intempestuosa, se mezclaban los cardones con espinas. Ya eran los gritos, igual que relinchos amanecidos. Ellos acariciaban las hallas frías, las amaban con cada caricia, como plateando metales extintos. Ese pelado, el pulpero molesto, atendía a la pallilla, y nos sentaba prolijos. Nos plantaba ese cartel de madera, que en letras de cal blanca decía, ¡Se ruega por razones de higiene! ¡No escupir el piso! El bravo Javier siempre fue ameno, con cada gesto noble, fundía el crisol de raza, en humanidad de rústica, y ahí la visaría, la ceremonia en la exageración de gestos, porque vos mirabas y decía, colecciono personaje en su altanería. Él callaba su bombo y en alto, sus palos tic-tac, ronca voz nos decía, ¡Aro, aro, aro! ¡Golpeo la sangre encendida! Nosotros, los cuerdos paisanos, los que siempre querimos ser prolijos, con nuestros vinos al lado y el bigote limpio, pero en las fibras del corazón, nos latía un sin permiso. Los señoriales, sombrero, los cantos de zambas, pero lo que nunca pudimos, fue engañar a ese duende embustero, que la higuera le amansaba cobijo, ese sí que muraba en nuestros vinos. Ese petizo travieso, siempre buscaba la alquimia, en la sopa de albahaca, entre los alborotos de chaya, casi el empacho con las féculas de harina, y con el vino caliente y a la pócima encima, éramos jolgorio nosotros, los sentados como en fila, entre sepulturas de sillas que se oxidaban en el hierro antiguo, sabíamos todos los que meditamos, tragando saliva, aquí alargamos nuestras vidas, porque en las muertes del verano, aquí en la yoha, nunca se habló de vino. Se cogían los sellos y giraban los relojes, o el compás de sus agujas, mientras la cansada luz del pueblo sólo se remetía al ámbar viscoso que caía en penumbra para embriagar al crepúsculo, y como un mago el horizonte nos volteaba en su tela de tul a la noche agradecida. Los más diestros imaginaban caballos danzantes entre colinas, pero la cosa no era tal, sólo que en la tarde del club del sapo se pintaba con delirio y nos cumplía capricho. Se nos cansó ese Fernando el pulpero, sacudió pinchadas alpargatas, él se paró y nos dijo de aquí se van todos y salen a la vereda, salen como escupidas, y a Javier el cantor paró su zamba, el gordo se cayó con su bombo telúrico, sólo quedó el silencio de la blanca sal caída en la parrilla, pero los paisanos no duraron sin bulla, más vino, decían en estribillo, la ardida nevada de las harinas se dormía como la vagancia de las cortinas, y las sacudidas pestañas negras escondían las lágrimas de esos hombres que lloraban por mujeres a las que ellos engrupían. Los morochos fuimos blancos, más milagros entonces por aquel día, porque todos nos sentimos amores y brisa, paisanos aquellos, y se retiraba el bombo, esa panza de madera gaucha de un parche prestado por el panadero de la esquina, linda madera, pero con agujeros quemados en su cintura, y nuestro gordo Javier comenzó a cantar para adentro como silente en letanía, caminaban en sus temblores, fatigadas las orejas ya oxidadas de esos amigos, todos se retiraron gorditos como corchorrotos que atravesados por una tarde, y entre tantos descuidos se les escapó el olvido, esto quedará por siempre, y entre curdas se prometían que una vez más renunciarían al vino, promesas del silencio tapadas con mentira, palabras que se lleva el viento como el polvo de la harina, moría la jornada, y un hombre anciano asentaba la tierra suspendida, llegando malvones en las esquinas, baldeada fresca en la cantina, el vapor con olor a tierra de pueblo, cierra la historia bravía de este Javier Armando y sus astrevidos con pinche, ese Javier que aquí se nos fue, ese que ancho nos caía, el bombisto y hombre de los siete oficios, en su humilde frente, junto a los títulos más nobles que un paisano podía, porque un día se nos jubiló de policía, Fernando Castaño, La Chioja Argentina, sábado 7 de enero del 2023, hola mi hermano, como está, que gran, ya lo voy a leer, ya lo voy a leer, bien, estoy acá llegando a Cosquín, así que ya, ya me pone a leerlo bien, que lindo que está, Fernando, lo estoy leyendo así por parte, que lindo, la verdad que te agradezco hermano, te mando un abrazo y bueno, ya, ya estaré de, devolviendo este, este hermoso, regalo que me hiciste, con un par de temas, en cualquier momento voy por ahí, y bueno hermano, a mí me alegra el alma, que usted, corazón de bombo, alegre, recoya el país, haga latir corazones, a mover la sangre, dolida de la patria argentina, a ver, si refrescás el verano, hermano, en vino, en copla, en amor, porque el arte es amor, si uno está sin amor, no habla, no hace poemas, no canta, no golpea el parche, mira boludo, a tu poema, lo viralicé por whatsapp, estaba orgulloso, porque bueno, hacía como dos meses, que no escribía, y me trajeron vino de Mendoza, hice un poema al vino, se lo dediqué al amigo, que me los trajo, unos vinos, y después boludeando con vos, estaba inspirado el poema, bueno ya te escribo, y pasa a escribir, estoy con toda la buena leche, boludo, y es así, a mí el enero me viene bien, yo cumplo año el 20, en dos semanas, y siempre en los enero, me siento mejor que nunca, porque nací yo en enero, el 20, y a tu poema lo viralicé, se lo pasé al oso Almendra, un gran músico, un guitarrero, y poeta de Santiago del Estero, y este loco, se lo pasó al patio de Froilán, que es el patio de Froilán, ella es una página de internet, donde hay un patio en Santiago, que es un patio de paisanos, casi que se vende mínimamente, un empanado, una servilleta, y la gente trae vino, llega, la sube al escenario, organizan fiestas, es todo compartir, como en un parque, una guitarrera, y dice que les gustó, dice, queremos tener en el patio de Froilán, esta poesía, a un bombista, porque está sentida, nos llegó, queremos que esté escrita a mano, con el pulso del poeta, la foto del poeta, Fernando Castaño, su firma, honor para el patio de Froilán, me dijeron de Santiago del Estero, así que mira, una hora me estuvo hablando el santiagueño este, la vez que habla, me confiesa todo, hago de cura, hago de amigo, hago de poeta, de todo, hago con este, así que recién me corta el teléfono, voy a recitar tu poema, después que me bañes, lo voy postergando, y ya lo cambié cinco veces, ya estoy satisfecho, estoy conforme con la letra, y el poema La Luna Tardía, también lo estoy cambiando, con la colaboración de otro poeta amigo, así que me baño, me tomo un bermu con aceituna, lo recito, y te lo mando en vídeo, más regalitos querido, porque usted regaló arte al Cruz del Sapo, el Cruz del Sapo le da su, le da su ticket de vuelta acá, su crédito,